Bueno, en este primer módulo de las características del lenguaje Visual Basic 2005 vamos a trabajar sobre proyectos de tipo consola. Tanto si hacemos clic con la acción de crear proyecto en la página de inicio del entorno como si nos vamos a la acción de archivo nuevo proyecto veis que se nos presentan unas generaciones, aplicaciones para Windows, biblioteca de clases o aplicación de consola, que como he comentado será la aplicación, la solución con la que vamos a trabajar en este primer módulo. Como podéis observar, podemos especificar el nombre del proyecto que vamos a hacer vamos a poner el demo 1, por ejemplo, la ubicación del mismo vimos en el anterior vídeo que esta ubicación por defecto se podía configurar en el entorno en la acción de herramientas o acciones y también vemos que podemos agregarle un nombre a la solución en este caso podemos poner el demo solución bien, ahora lo único que nos queda es hacer clic en aceptar y veis como el entorno nos generará lo necesario para comenzar a trabajar en el mismo esperamos un poco y vemos ya que se nos muestra la ventana del explorador de soluciones donde podremos ver todos los proyectos que tenemos agregados a la solución así como los con los que vamos a trabajar bien, vamos a cerrar esta ventana de página de inicio y veis que ya nos entra en el método main que es el punto de entrada de la aplicación en el que podemos empezar a escribir nuestro código en el siguiente vídeo haremos una introducción a los tipos predefinidos en Visual Basic 2005 y explicaremos un poco sus características y cómo usarlos gracias gracias